Desde el inicio de la administración de Carlos Joaquín González se han realizado 25 audiencias y se han atendido de manera directa a la ciudadanía de los 11 municipios del estado. Durante estas 25 audiencias se han atendido a 10.478 personas, se han planteado 15.592 asuntos, el 77% de ellos ya tienen alguna respuesta o están concluidos, señaló en su momento Carlos Joaquín, quien escucha y contribuye en la resolución de las necesidades de la comunidad. Tres audiencias en Chetumal, dos en Bacalar, dos en José María Morelos, dos en Felipe Carrillo Puerto, dos en Tulum, dos en Cantún-Ilquín, dos en Puerto Morelos, tres en Playa del Carmen, tres en Cancún, dos en Isla Mujeres y dos en Cozumel. La mayoría de los casos se han planteado son de vivienda, salud, educación y agua potable.